No te amares, es la tierra la que bombea No son tus pies, ni tampoco tu cabeza La gira, 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 son los ejércitos mis cuentas Quiera o no quiera, no se detiene por nada Gira, gira, como el que corre sin respiro para llegar a su meta Gira, gira, como un cariño que descansa, despierta y te lleva Gira, gira, como el compleja que alcanza corriente y que vuelva Gira, gira, como relojes que avisan tu tiempo y no paran Gira, 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 pobre y rico todos mortales Siguiendo el mismo sol, sol, sol y los mismos compases Gira, 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 el universo con su galaxia Y tú gira igual porque tienes tu esperanza ¡Vamos acá! ¡Vale! Quiere decir decir que no, la pasión que te agarra todo Si miras para abajo castiga y marea Si miras para adelante se lleva mejor Si miras para abajo castiga y marea Gira, gira, gira Gira, gira. 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 Gira.